3. Como si fuera poca la tarea de elegir a seis magistrados que hacen falta para completar la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, acaba de renunciar uno de sus integrantes. El magistrado Ramiro Marín de la Sala de Juzgamiento presentó su carta de renuncia argumentando motivos personales y de salud que le impedirían continuar en la magistratura. Ramiro Marín forma parte de una de las dos salas que fueron creadas el año pasado en la Corte y tiene a su cargo uno de los procesos más importantes como es el juicio contra el exmagistrado de esa corporación, Gustavo Malo. El próximo 12 de noviembre, cuando se reúna nuevamente la sala plena, se analizará el tema para determinar si se le acepta la carta de renuncia a partir de enero. Eso se considera prácticamente un hecho. Así las cosas ya no serían seis los magistrados que debe elegir la Corte, sino siete. ¡Siete! ¿Qué tal en las que anda nuestra honorable Corte Suprema, donde cada cual jala para su lado? Si no es amigo mío, pues no.